miren voy a ando preparando barbacoa de res y ahorita estaba poniendo la carne a coser allá afuera me traje los jitomates y el tomatillo o tomatito verde voy a hacer la salsa especial para la barbacoa pero vamos a hacer este va a ser otro video de la pura salsa y voy a tener el otro de la barbacoa así que lo buscan por ahí voy a usar dos ajos una cebolla chica la partí a la mitad porque la voy a asar tengo 12 chiles de árbol también los voy a asar dos jalapeños y cuatro guajillos esos todos los voy a unos asar otros a tostar porque se puede ser tostar y yo por ahí ya tengo agüita calentando donde los voy a ir poniendo después de que ya estén aquí ahorita voy a pelar el tomatillo traje de dos traje roma del jitomate y traje jitomate manzano y del otro voy a hacer la mitad de la salsa con cebolla y cilantro y la otra mitad la voy a hacer con cebolla y orégano a mí me gusta mucho la salsa que lleva cebolla y orégano así que voy a estar preparando de dos que va a ser especial para la barbacoa así que como les dije ahorita voy a asar voy a mientras se hacen eso voy a pelar el tomatillo también lo vamos a estar asando después pasándolo a la agüita al agua caliente y a los chiles ya los terminamos de dorar o asar no asar tostar tostar ya aquí tenemos también ya los vamos vamos a ir poniendo todo a la tazuelita son cuatro jitomates más grandes y son seis pero están bien chiquitos los de roma porque nada más se sostenía la mata ya la cebollita también casi va a estar así que vamos a darle su pie en pesito y ya tenemos todo asado así que lo vamos a acomodar aquí para ahorita que se enfría estarlo moliendo y ahora si acomodamos todo ahí en la ollita así que ya lo vamos a apagar solamente vamos a a esperar que se fríe miren aquí está la tostazón la quemazón que se hizo en el en el comal pues no se quemó nada más se pasó así que vamos a esperar que se enfríe vamos a poner sal al gusto y ya vamos a estarla moliendo y ya vamos a moler el el chile y ya tengo aquí la mitad va a ser media cebolla con medio manojito de cilantro la otra mitad va a ser media cebolla con una cucharada de orégano vamos a poner media cucharada de sal ponga sal al gusto la voy a poner directo acá voy a agregar todos los todo junto todo 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 ya lo pusimos todo nada más con la agüita que tenía no agregamos más para que esté espesito ahí se puede ver hasta dónde llegó el agua esta vez lo vamos a hacer en la licuadora porque era bastante no lo vamos a dejar tan remolido lo vamos a dejar así entre remolido y martajado miren cómo se mira no está muy remolido ni tampoco muy martajado ya tenemos aquí lista la cebolla y ando llorando no no se crean a mí no me hace llorar vamos a agregar el el chile ahora sí que se está más bueno ese está más bueno que este a la pura medida me quedo mira a la puritita medida si la hubiera medido no me hubieran salido así de medidas así que vamos a mezclar así que esta salsa es especial para una barbacoa de cachete y pierna de de res así que como el video de va a ser solo de la salsa busque por ahí ya al final del digo busque por ahí el de la barbacoa la final de cómo acabó la salsa así que ahí les dejo este video de cómo preparar una salsa o un chile como lo conozcan especial para barbacoa es especial para barbacoa así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima un saludo